hola claneros y claneras amantes del clash of clans bienvenidos a la guerra de gris cock hoy tenemos tv contra pink ladies estos clanes legendarios enfrentándose cada mes por un marcador muy muy disputado fijaros actualmente vamos 67 ganando por un puntito t beach y hoy me encuentro en este grandísimo clan para disputar la guerra de noviembre 2018 recordar chicos que estos vídeos todas las guerras que hemos tenido las voy a tener en mi página web vale que la tenéis en la descripción junto al marcador junto a otro marcador para ver el tiempo que queda para la siguiente guerra incluso tenemos un hall de la fama con todas las defensas bueno con las mejores defensas que hemos tenido así que chicos empecemos con esta grandiosa guerra que tenemos por delante porque si tv gana marcaría ya la diferencia de dos puntos en el marcador general en la semana pero la temporada anterior bueno la guerra anterior fue un año vale fue guerras de un año fue una guerra espectacular chicos no la podéis perder vaya a tener muchísimos más vídeos aquí arriba así que vamos a darle caña la guerra va 95 para los chicos y para las chicas 102 porque digo chico y porque digo chicas para todos los que estáis llegando actualmente a mi canal tvs sólo hay chicos y pin ladies sólo hay chicas vale entonces 50 chicos contra 50 chicas enfrentándose aquí en clase of clan vale tenemos ataque en directo esto como siempre no nos lo podemos perder está atacando nuestra amiga sammy corazoncito a un th 12 con su th 9 vale sammy que estás que estás sacando castillo del clan vale que era un grandísimo y potente dragón eléctrico parece que sí que está sacando castillo del clan ha hecho ya el ataque porque ha lanzado sabuesos globos y todo y no ha llegado a nada o sea perdona cómo es posible así parece que por abajo ha soltado globos y demás y no han llegado pero me extraña mucho que haya soltado globos y sabuesos y todos los héroes y sólo lleve un 7 por ciento es bastante extraño pero como he dicho simplemente es un scout chicos fijaros las trampas de esqueletos perdón los hechizos de esqueletos para ver si hay algún conjunto explosivo en qué posición y demás me parece increíble qué buena idea lo de las trampas de esqueletos es muy buena idea pues a mí fijaros está haciendo un scout para visualizar dónde pueden haber trampas y demás para que ya el siguiente ataque sea un 100% confirmado pues de quien de quien sea vale no sé si la atacará monique o morgana o alguna de estas chicas vale como hemos dicho pues ha hecho un ataque para para visualizar y abrir el enemigo para que puedas hacer el 100% más fácil tenemos a marta atacando que se machaca un dos estrellas 67% aquí cae ya esa y si o yo el mago ha lanzado como dos hechizos seguidos a no era el hechizo del mago y aparte la bala del cañón vale 95 estrellas chicos frente a 104 empecemos viendo los ataques heroicos que ya sabéis que luego conforme vaya avanzando la guerra puede cambiar quedan muchísimos ataques y más de nuestros ayuntamientos 12 ya que normalmente como sabéis se empiezan a atacar desde abajo hacia arriba para ir cerrando aldeas y tener una progresión guau guau el hechizo de cloración guau bueno lo que estaba explicando y tener una progresión a la hora de invadir y reventar el clan enemigo vale ahí tenemos dos grandísimos bueno 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 donde va donde va donde que hace ese que alguien me explique se ha quedado parado 33 segundos un dragón rojo simplemente porque no estaba soltando nada o sea uno hacia izquierda y otro a la derecha me ha parecido ahí algo raro me ha parecido ahí algo raro pero bueno estamos viendo el ataque de va de parar morgulis vale que es el ataque heroico ayuntamiento 12 frente al ayuntamiento 12 chicos me ha gustado mucho la primera incursión reviente una zona y luego otra incursión más para reventar el ayuntamiento que como ya sabéis la defensa más importante de nuestro th 12 y fijaros como llega incluso a reventar uno dos dos antiaeros dos no tres antiaeros en esas dos incursiones que ha hecho y tiene por delante varios segundos vale que exactamente son 70 segundos veamos cómo avanza porque me está dando a mí que esto es un 100% chavales no sé por qué pero me recorre por el cuerpo que esto puede ser un 100% brutal solamente quedan tres defensas y una hace daño las otras dos solamente mueven el aire y aquí tenemos porque quedan 30 segundos y creo que esto es un 100% mirar el rey que van todos los globos hacia el rey 19% y no me creo que va a dar morgulis morgulis le meta tres estrellas a lobena furiana menudo pleno empezamos por todo lo alto este vídeo no me lo creo chicos y chicas la he hecho la he hecho un pleno brutal lobena furiana se ha llevado un 100% la mejor aldea vale la más evolucionada del clan enemigo tiene un cien por cien o sea se me está poniendo el pelo de punta impresionante bala desde aquí te mando un saludo grandísimo tío grandísimo vale tenemos guerrera crin este es la defensa héroeca de nuestro clan ahora por supuesto vemos el de las chicas vale cláneros cláneras esto es una guerra donde vemos tanto mi clan vale que en este momento es tvs algunas veces también voy a pin lady y luego vemos pink lady vale me gustaría sobre todo pues grabar ataques en directo que como ya sabéis es la emoción pura de las guerras los ataques en directo e incluso puede que algún día me traiga alguna alguna sorpresita alguna invitada especial algún invitado especial y en llamada puede incluso lo voy a soltar que haga su ataque puede vale digo puede porque es bastante complicado mira esta era la defensa rica 37% y es bastante complicado atacar a la vez que hablar vale pero bueno yo lo hago a diario así que yo creo que estoy ya curtido sabéis yo estoy ya curtido en ese en ese tema bueno terci la señorita terci el puesto 25 contra el 16 ataque heroico empezamos con un queen wallace que estoy viendo un ayuntamiento 11 frente ayuntamiento 12 maxeado prácticamente vale reina 60 venga así maxeado vale maxeado porque porque lo digo yo vale lo que no tiene maxeado son los morteros y el rey lo demás pues un ayuntamiento 12 ahí bien chetado que es un nivel 5 que va a ver vamos a ver ahora la giga explosión y el giga tesra es un bogus vale lleva nuestros amigos los boleros y luego nuestras amigas las brujitas vale una congelación muy óptima ya que el ayuntamiento se despierta con una piedrecita de un de un lanzarroca y cuidado que si no le da la habilidad de gran centinela aquí va a perder muchísimo eh le da le da le da no lo aguanta no le ha dado la habilidad de gran centinela mirar todos los esqueletitos que por ahí de los lanzarrocas que estaban cerca de la giga explosión y han muerto y tenemos un 36 va a seguir avanzando ya le da la habilidad del gran centinela justo cuando caían los últimos huevos del águila por aquí tenemos que tumba 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 ya no porque madre mía lo que está esperando incluso el rey se sale de darle espadazos al águila para darle espadazos a la reina y ya por fin tumba 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 tanto decir tumba reventó ese águila de guantillería 48 por ciento tenemos valle estás apuntando se aleja la reina y cuidado que no tiene la habilidad pero consigue un 50 por ciento dos estrellas buenísimas que marca terci la 25 del clan hacia el 18 hablando como he dicho ayuntamiento 11 frente ayuntamiento 12 fijaros los scout que por aquí veamos si hay algún 100 por 100 más sami vale derrick derrick no lo hemos visto no sami a ver sami era la que estaba la hemos visto antes veamos derrick está con un tío es que la clonación es brutal chicos la clonación estamos hablando de que sí que es un hechizo que espacios 3 hasta ahí estamos todos de acuerdo pero te da te da como una ventaja a la hora de atacar qué ventaja es esta que tienes más espacios en el en los campamentos vale porque clona las tropas y al coronar las tropas tienes metafórica bueno metafóricamente no por un cierto tiempo más espacios porque claro imagínate lanzar un globo los clonas y salen siete globos tienen más espacio aunque haya utilizado un hechizo pero son ocho globos atacando ahí para papá y eso y eso mola vale tenemos aquí en la luna ha hecho una incursión bastante potente se ha quitado dos antiaéreos muy muy chulo y una y una grandísima torre infierno fijaros como engancha de a la clonación muy buena una aceleración potente y ahí tenemos como la colonación yo diría que los globos no se van a desgastar hasta que destruya toda la defensa fijaros ahí mirar mirar los globos que ya empiezan a parpadear porque se van a terminar pero no solamente quedan esas defensas la aldea está totalmente invadida aéreamente y fijaros como tiene cachorritos de lava esbirros y aquí llega y efectivamente hasta que no tuvo la última defensa no se fueron los globos de la clonación me parece increíble la clonación sí que son tres espacios en los bueno en los hechizos pero merece la pena fijaros de rick pas del 18 al puesto número 12 veamos a monique le han hecho un 85 guau aquí que tenemos más togardo togardo vale ayuntamiento 12 frente a otro ayuntamiento 12 veamos aldeas de defensa veamos aldeas anti 3 veamos ataques para hacer plenos aldeas anti 3 chicas pin ladies que pasa yo quiero ver si tenemos también nosotros un 100% a nuestra mejor aldea que realmente yo cuando grabo estos chicos lo grabo de primeras con vosotros disfrutando la emoción del momento vale para ser lo más real posible entonces no sé si tiene un 100% nuestro nuestro mejor jugador vale bueno nuestro mejor jugador es que no está bien dicho porque el primero que ocupa en la posición en el canal no es el mejor jugador simplemente tiene la mejor aldea en todo el clan la más evolucionada no quiere decir que ese jugador vaya a hacer un 100% clavado vale no asegura un 100% la mejor aldea e atentos que últimamente lo estoy diciendo y estoy viendo comentarios oye ni kilo porque ya no dice que el mejor jugador el primero del clan porque no es el mejor jugador simplemente tiene la aldea con el poder defensivo más alto más evolucionada vale así que vuelvo a dar dos grandísimos 100% veamos tu ejército vamos a analizarlo un poquito vale una incursión potente y luego esas valquirias en ese ariete bueno que es que yo lo llamo ariete es que me gusta decirle ariete no destroza muros vale veamos cuál es el primer 100% que tenemos laguna rojo se lleva un 74 de lobezna 55 54 el primer 100% está muy abajo eh guau que no lo veo o me lo he pasado no stay shop lo tiene puesto yo soy el primer 100% no vale 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 no os preocupéis chavales que la semana que viene se viene un diseño nuevo para la guerra segurísimo os lo prometo chavales eh sí de además es que ya lo tengo hasta visualizado que diseño quiero para guerra así que lo veremos la semana que viene bill bill el niño bill el niño se llama me ha hecho un tiempo el ataque directo bueno me ha hecho un 100% lo vemos rápidamente con dragones vale dragones azules ahí atacando buenas congelaciones de hecho espérate dónde tengo yo mi tercera torre infierno creo que tengo un poquito obsoleta mi diseño eh tengo un poco obsoleta mi mi aldeita voy a cambiar la voy a cambiar no os preocupéis chicos que la última guerra que me hacen tres estrellas y está atacando sami en directo después de ver cómo le hacen un pleno veamos si tenemos pleno en directo que es lo que más me gusta chicos como ya sabéis si queréis seguir disfrutando de las guerras suscribiros y por favor visitar mi página web para que veáis todas las guerras anteriores sale castigo el gran veneno 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 cuando el veneno cuando el veneno que se están acercando dos globos con dragón eléctrico y ese no lo va a aguantar la reina cuidado eh cuidado quién ha dicho los globos son tres son tres no son dos wow menuda suerte vale bien la reina ha acabado con ello en un momento crucial ha necesitado también una rabia ha tumbado un antiaéreo si no me equivoco sí y también una torre infierno es grandísimo recordad chicos ayuntamiento 12 desde la última actualización tres torres infierno tienen vale llega al centro todavía no ha activado el águila de artillería está aguantando muy bien el tipo tiene sangre fría a tope sabe que aunque sabe que hasta que no tumbe el águila no hay la balón vale ahí lo tenemos fijaros cómo está curando muchísimo daño ya que son dos cañones dándole a la reina más una ballesta le tiene que dar la habilidad si no la pierde si no la pierde o se aleja madre mía madre mía porque no tenía la habilidad me acabo de dar cuenta que no tenía la habilidad pero lo está haciendo genial 49% en cualquier momento se activa el giga tesla y pierde la reina cuidadito chicos que le queda una rabia la habilidad de grazen tiene las seis esbirros y una aceleración veamos guau guau habilidad 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 de gran centinela se tiene que acercar en se tiene que acercar porque no quisiera que el gran centinela estuviera lejos de todos esos globos que van hacia arriba una rabia una rabia hay buenísima la rabia yo yo activaría vale bien 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 ir al ayuntamiento tumbar el ayuntamiento ahí está la giga explosión vaya tumba los últimos globos pero solamente queda una de fe bueno queda otra defensa pero que la vamos a tumbar solamente queda una defensa que dispara al aire que es esta o sea chicos esto puede ser un cien por cien de grande de sami vamos a mí tú puedes huevo 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 mirar todas las sanadoras que se están moviendo solamente para curar a los rompemuros lo bueno yo hubiera puesto un poquito antes los rompemuros porque hubiera movido a las sanadoras y hubieran entrado en el objetivo vale en el rango de ataques de la torre de la torre de magos y hubiera dado la torre de magos la bueno hubiera hecho daño a la torre de magos a las sanadoras y hubiera bueno hubiera tanqueado un poco la sanadora esa igualmente un 100% brutal sami te doy mi enhorabuena después de ver cómo planean tú tu aldea que william gt se lleve un 100% tuyo grandísimo de verdad grandísimo vale después de tanto hablar chicos yo voy al ataque el 22 el 22 soy la última aldea soy la última aldea de contra pues yo estoy madre mía estoy casi maxeado y soy el último th 12 y estoy fijaros yo tengo una aldea chetada es yo tengo casi casi todo al máximo tengo toda la muralla al nivel 12 tengo mucho al nivel 13 tengo los hermaxeado las torres infierno las ballestas los telas lo bueno lo tengo casi todo incluido los morteros lo único que me quedan son cañones y torres de arqueras me quedan algunas claramente pero que soy el último a no 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 sí 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 soy el último impresionante soy el 22 minudo nivel de th 12 tenemos en esta guerra la primera vez que estoy tan bajo es bueno me han dejado por aquí a sus y sus y dos que siempre me gusta ver sus ataques ya es una clarera verdadera de pink ladies hace mucho que vemos sus ataques y disfrutamos del espectáculo que nos brinda a todos y aquí la vale más o menos tengo tengo el tema hecho lo que me molesta es la reina en esta posición que es una buena reina me estoy acordando de una vez que falle un ataque porque la reina estaba exactamente igual detrás del castillo de clan dividida con una torre infierno y yo voy a atacar por arriba por el tema del águila vale exactamente voy a atacar más o menos por aquí y voy a aguantar un poco el daño antes de que llegue el destroza muro a la torre infierno vale así que empezamos ahí estamos más o menos por aquí perfecto a ver si se acercan los globos el gran centinela que no salía que no salía y ya me había puesto nervioso digo no sale gran centinela y sabéis lo que va a pasar no que voy a lanzar sin querer la habilidad que muchas veces pasa chavales muchas veces pasa lanza la habilidad de gran centinela cuando no no te muevas reina no hay ahí ahí mi reina tú sí que vale tú sí que vale a ver dónde hay daño daño potente aquí daño potente genial vale la reina ha dicho tú sí que vales de nuevo lo digo porque madre mía esa reina como me encanta como me encanta me gusta lo que veo le doy a la habilidad vamos a tope en ese no tío no tío pero no había ahí globos no había ahí los yo me he gastado una rabia y una congelación para esto de verdad es de verdad de verdad es de verdad es de verdad a de verdad que mala suerte tío que mala suerte y el gran centinela se tiene que ir hacia abajo cuando lo he puesto en la mitad pero bueno chicos no pasa nada la trampa de tornados sale si mi gran centinela me cuenta un par de secretos le daría la habilidad mira ha salido la mina de rastreo yo le voy a dar ya la vida la única pena que el giga tesla este que dolor de cabeza he lanzado el anto de una rabia curación curación una rabia congelación tío como no me ha hecho el ayuntamiento compañero por favor por favor como no me ha hecho el ayuntamiento si es la única defensa que quedaba en pie una estrella chavales una estrella chavales que ha pasado pues una estrella que va a pasar algunas veces se gana y otras veces se pierde estaba a punto de tres estrellas que me lo creo tío no me lo creo no sé si tenía que haber abierto antes el destroza muro lo estoy pensando ahora estoy pensando ahora los teslas mira los telas puede puede que la reina los macha que se clare con una con una bomba jajaja y cuánta vida venga venga tío no 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 tío en serio madre mía madre mía que mala suerte a que mala suerte tío bueno chicos pues ha sido la primera parte del vídeo espero que haya gustado en unas 5 horas 10 minutos veremos este gran final y quien suma en el marcador un punto para empatar o ya tener una diferencia de dos así que vamos mucha suerte a ambos equipos vamos a finalizar esta guerra como se merece chicos veamos le voy a dar y vamos bien vamos ganando seis estrellitas más para para ti veis frente a ping ladies no han cambiado los ataques heroicos vale yo comunico chicos que esto lo estoy grabando después de grabar la pantalla vale o sea me estoy grabando después de grabar la pantalla vale así que si no me veis tocar el iphone es porque lo que estoy viendo aquí detrás ya lo he grabado así que bueno vamos a darle caña tenemos por aquí un 100% del grande de thor conox contra morgana vamos vamos a vivirlo porque la verdad es que no tiene ningún desperdicio los ataques que os traigo en este momento y aparte quedan muy pocos minutos de guerra y os voy a traer mi ataque en directo mi segundo ataque en directo la pena que el primero no ha sido de tres estrellas pero bueno el segundo vamos vamos a lucharlo os tengo una una sorpresita a todos vale los que habéis quedado hasta este momento del vídeo y es que tanto ping ladies como tvs estamos reclutando para la siguiente guerra vale que ya será nuestra 14a guerra que la verdad es que tenemos muchísimas ganas así que chicas tanto chicos por favor iros a la descripción que tengo un twitter vale que se es gris barra baja cock donde pues podéis apuntaros a la siguiente guerra vale vosotros entráis en ese tweet y directamente podéis mandar un mensaje directo vale que tienen los mensajes directos abiertos para que todos pues podáis mandar el tweet que necesitéis vale bueno ya hemos visto aquí el 100% de thor frente a morgana y por supuesto le mando le mando un saludo a morgana quedan solamente siete minutos de guerra chicos y vamos ganando por un 6 estrellas vamos ganando y realmente no podemos perder en estos seis minutos porque ya las chicas han hecho sus 100 ataques parece mentira pero sí efectivamente las chicas han hecho 100 ataques o sea increíble que un clan haga todos sus ataques cuando es una guerra de 50 contra 50 personas ahí enfrentándose venga le toca por aquí a rabanelli que nos trae un bowish ahí muy muy fuerte fijaros esos dos grandísimos bueno dragones que están molestando que no paran de quemar a esas tropas que tiene rabanelli y aquí se marca otro 100% muy buena las congelaciones cuando la ha utilizado hasta llegar al momento de utilizar la habilidad del gran centinela estamos viendo como un ayuntamiento 12 ataca prácticamente a otro ayuntamiento 12 del mismo del mismo poder vale y me asombra eh que salgan dos dragones del castillo del clan algo que pues bueno hay gente que le gusta gente que no hay gente muy reacia a dos a dos a dos dragones en el castillo del clan hay muchos que están por ahí dándole caña a sabueso bebé dragón sabueso doble globo o incluso doble globo dragón eléctrico sabéis pero bueno fijaros como hasta hasta el final tenía un gigante varias varias brujitas que no saben si ir hacia la izquierda hacia la derecha había un trozo de muro y iban hacia afuera pero de repente han abierto el trozo de muro los esqueletos y han vuelto vale no sé si habéis percatado de esto pero la verdad es que ha sido bastante interesante bueno por aquí tenemos a rabanelli que ha conseguido un 100% vamos a seguir visualizando 100% tanto del lado izquierdo como del lado derecho de la guerra y aquí tenemos que el primer 100% se lo han hecho rabanelli dana se ha hecho un 100% al jugador que acabamos de ver atacar así que vamos a ver los chicos venga dana de pink lady recordar que son 50 chicas contra 50 chicos y si que vos y si vosotros queréis participar o vosotras de verdad ir a griskov vale y en twitter mandar un mensaje directo bueno vamos a ver por aquí a rabanelli ahí tenemos la congelación muy buena pero si llegó a tiempo llegó a tiempo chicos de nuevo tenemos el doble dragón como siempre un dragón se ha salvado del veneno no sé si habéis fijado pero un dragón estaba fuera del veneno pero bueno ya llega ya llegan las brujas ya llega la reina 60 hay maxeada a tope y se la se los cargó esos dragones bien siguen avanzando todavía no le da la habilidad de gran centinela no ya le ha dado la habilidad de gran centinela fijaros como han caído por ahí algunos algunos lanzarrocas que caen del tirón o sea la giga explosión hace tanto daño que los lanzarrocas los neutraliza aunque tengas sanadoras con rabia no le da tiempo a a curarlos vale vaya que no le da tiempo no es que no tienen vida porque acaban acaban de morir vale bueno por ahí tenemos la reina que se carga ya esa esa torre infierno que estaba a tres cuadritos de la muralla recordar chicos que la reina llega a todo lo que esté a tres cuadritos si está a cuatro la reina ya no llega por lo cual esa esa torre infierno yo movería un poco la muralla o la pondría un pelín hacia la izquierda para que no llegaran más más reinas porque madre mía esa esa torre infierno que fácil ha sido para la reina incluso le da la vida ya cuando solamente quedan varios edificios o sea que totalmente solventado este ataque un 100% de dana grande dana de verdad venga vamos a ver algún 100% más o incluso podríamos ver algún dos estrellas porque no o pasamos directamente a mi ataque bueno estamos tres minutos 30 yo creo que podemos ver otro otro 100% por aquí hay muchísimos de dos estrellas hay muchísimos de 90 y pico vale chicos mira por aquí tenemos a sammy que lo visto hemos visto a billy el niño a mar y venga vamos a ver a mar y chicos aquí tenemos a mar y contra largo y dragones eléctricos nivel 3 estamos viendo mar y es el puesto 18 en guerra contra el puesto 23 y dragones eléctricos chetado chicos personalmente a mí los dragones eléctricos me encantan lo que no entiendo creo que se le ha escapado el tema del centinela en modo terrestre a mí personalmente cuando estoy cambiando mucho de ataque entre aéreo y terrestre pues el centinela se me olvida se me olvida cambiarlo chicos yo no sé por qué en clase of clan no implementan que el centinela puedas cambiarlo cuando entras a la batalla yo creo que eso no se podrá hacer nunca en la aldea normal porque la aldea nocturna ya está ese modo de que tú puedes elegir cualquier tropa a la hora de atacar pero en la aldea normal tú tienes que verificar tu ejército antes de atacar supongo que por eso nunca nunca lo pondrán vale quedan dos minutos 23 creo que ha llegado el momento de hacer de hacer mi ataque el 17 parece que es el más bueno también está por ahí el 20 y pico pero bueno el 17 95% la ha hecho winderfeld y quiero ver simplemente lo que sale del castillo de clan vale y qué pena que le haya hecho un 95% dos estrellas de verdad es una pena es una pena grande porque porque quiero saber qué edificios se han quedado en pie el ayuntamiento no porque hemos visto como le bueno como eran dos estrellas por lo cual una estrella del porcentaje y otra estrella claramente del ayuntamiento vale así que veamos aquí tenemos un bondwitch bastante chulo sale ya el ayuntamiento me refiero a que sea el giga tesla fijaros son son 10 teslas disparando son 10 bueno 10 no 9 teslas disparando fijaros porque ha sido increíble había tres teslas en un lado y luego otros dos más el giga tesla o sea una locura máxima vamos a vamos a pasar a atacar como he dicho este ataque ya lo he hecho vale chicos por si veis que no hago nada con las manos porque lo he grabado previamente que estaba bueno que estaba haciendo otras cosas y no he podido grabar este momento del final de la guerra pero no os preocupéis que la estamos viviendo todos juntos bueno ha llegado el momento esta que yo lo procedo a destruir la aldea por arriba vale chicos porque veo el águila ahí veo los los antiaéreos en la posición que están así que decido entrar por arriba y visto lo visto pues ya lanzamos globos vale que empieza a absorber el daño de las torres de arquero actores de magos y demás y ya ponemos los abuesos y ponemos los esbirros con el gran centinela van avanzando y permite un momento que esto se merece una congelación porque la reina está ahí cerca de la torre infierno ballesta y demás así que congelación ahí perfecta tenemos ahí que sale el castillo el clan así que veneno rápido y otra congelación ya que tenemos ahí pues cuatro o cinco diría cinco posibles dificultades teníamos dos dragones la torre infierno la ballesta y además la reina vale así que congelado todo perfecto tenemos que el centinela está en la parte de arriba mira que lo he puesto en la izquierda más o menos a las a las diez pues nada el centinela se tiene que ir por arriba perfecto de verdad tío no pasa nada le damos a la habilidad del gran centinela me quedan dos rabias vamos a poner una aquí ya que reviente en esa zona fijaros los teslas el daño que están haciendo así que voy a meter congelación habilidad de la reina y la rabia también por aquí para darle darle un poco de furgor a la batalla le tiramos de habilidad del rey tumbamos el ayuntamiento 77% 78% y los teslas con energía tesla han hecho un daño impresionante a todas mis tropas y no conseguimos llegar a un 100% ah qué pena tío de verdad 82% y voy a terminar el ataque porque me gustaría me gustaría ver un ataque en este instante vale así que le vamos a dar a terminar batalla porque personalmente lo que más me gusta es ver el final de las guerras vale el final de las guerra es lo más emocionante veamos a ver si está atacando a alguien no la guerra acaba de terminar no estaban las espadas cruzándose y victoria para tibis esto en el marcador se llama de esta manera chicos tenemos a pin ladies que ya ya bueno no ha cambiado el marcador vale son seis puntitos para ellos para ellas y ocho puntitos para tibis hoy suman un punto más así que me enhorabuena para este fantástico plan que lo ha conseguido ha ganado la guerra por lo cual el marcador lo pone muy muy complicado ya para para pin ladies os recuerdo que una vez pin lady le sacaba tres puntacos a tibis y consiguieron remontar después tibis y parece que ha pillado la racha de victorias y se lo está poniendo muy muy difícil a tibis pero bueno perdón a pin ladies veamos este tiempo no perdón no es un 100% pero un ataque de lobezuna furiana vale que es el la primera del clan enemigo contra el primero de este clan así que esto no nos lo podíamos perder chicos veamos es un ataque un bog witch con un pk y algunos de algunos gigantes así que por favor estar atentos que se viene un ataque de libro un ataque maestro ahí sale el castillo del clan castillo del clan con bruja congelación muy buena le mete también el veneno el área de batalla que no para incluso va a llegar al ayuntamiento lanza la rabia y gigantes claro no estaba activado llevaba un peca mal en el castillo del clan si no me falla la vista creo que he visto un peca en el castillo del clan algo inigualable lo tumba los gigantes no han ido al castillo perdón al castillo del clan no han ido al ayuntamiento porque todavía no era una defensa por lo cual han salido del centro y se han ido hacia la izquierda que no han hecho mucho daño pero bueno ahí tenemos los lanzarrocas el peca del exterior sigue reventando y por favor necesito confirmar que de del ariete de batalla del destroza muro ha salido un peca quedan siete segundos necesito verlo necesito conocerlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver efectivamente tres gigantes y un peca en total llevaba dos peca lo vez una furiana en este ataque impresionante pues venga vamos a ver algún ataque más que terminemos ya el vídeo que se viene lo guapo el de dama ya lo hemos visto el cien por cien veamos el de monserrat si vamos a ver de monserrat que ataca el octavo al segundo sicco rubens veamos porque le ha hecho un porcentaje bastante alto a este ayuntamiento 12 prácticamente maxiado fijaros esos cañones a torre de arquera esa torre de infierno esas ballestas vale veamos que lleva 28 mineros un montapuerco que supongo que será para alguna bomba que haya visto en algún momento del scout y recordar que cuando hemos visto estas aldeas antes todas tenían cero estrellas pero habían sido atacadas para visualizar trampas para visualizar bueno teslas castillo de clan etcétera conocer la aldea en su profundidad y aquí tenemos que empieza con un queen walk bastante potente ahí está el ariete de batalla haciendo ya su aparición cañón doble para afuera tenemos una habilidad de la reina que no la va a utilizar todavía en este momento y empieza con un par de mineros buenísimos para llevarse un cañón que estaba ahí y ya salen los teslas salen los teslas pero espérate que también sale el castillo y el clan está sufriendo muchísimo daño le ha dado ya la habilidad cuidado que se lleva la reina se lleva la reina el ayuntamiento complicación absoluta el ayuntamiento se queda en pie algo que es crucial en este ataque tiene muchísimos pero muchísimos mineros pero se le complica incluso ya le ha dado la habilidad de gran centinela claramente porque el chico le da la vida de gran centinela en este momento porque lo iba a perder había tantísimos cachorritos de lava haciéndole daño que prácticamente o le daba o no le iba a dar nunca porque el centinela muerto un centinela sin habilidad vale así que bueno chicos esta ha sido una guerra espectacular tibir se hace con la victoria se alza con ese punto más para el marcador y aquí estamos viendo a todas las personas que han participado primero echémosle un vistacillo a los 50 chicos que han hecho todos sus ataques y ahora vamos a pasar a ver a las 50 chicas como he comunicado chicas y chicos por favor si queréis participar ir al twitter de grisco y escribir un mensaje directo os recibirán y os explicarán cómo podéis participar en la siguiente guerra y de verdad le doy un abrazo a todos los organizadores son grandísimos tenéis su twitter en la descripción así ha sido el final de la guerra ha sido apoteósico me ha encantado y yo ya me despido nos vemos en la próxima a por todas aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of clans también los mejores vídeos sobre clase royale vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club